que perdieron sus parientes en este fatídico accidente del día de ayer. Buenos días, Luis Gustavo Soto. Buenos días, licenciado Alex Cáceres. Igual forma, buenos días a la licenciada Cecia Mejía y a la licenciada Carolina Lanza. Ubicado desde la colonia Los Ángeles, donde se velan los restos del pequeño Nathan Jaciel Paguada Díaz, vamos a dialogar con el papá, con don Rolando. Vamos a estar al interior. Ayer estuvimos hasta las altas horas de la noche esperando el cuerpo del pequeño. Sin embargo, llegó a eso de las 10.11. Venga, vamos a dialogar, don Héctor. Vamos a dialogar con don Héctor, que es Rolando Paguada, el papá del pequeño Nathan. Lamentando, obviamente, ¿verdad? Rolando, vengase para acá. Bueno, ya está acá el pequeño. Sin embargo, todavía no se tiene muy claro cuándo van a realizar el entierro, don Rolando. No será hasta mañana, porque la mamá, a pesar de que esté internada, está pidiendo que, por favor, tal vez allá buscamos la manera de que la presten allá en el hospital, en la escuela, para traerlo, para verlo la última vez. Porque es como ese bebé tanto que le costó, porque es un bebé especial, va. Y ella quiere más que sea verlo la última vez antes de que lo entierre. Entonces, yo lo arreglé para enterrarlo hasta mañana. Muy difícil todo. La manera de ver cómo la traigo para acá, para que ella mire al niño antes de enterrarlo, porque eso es lo que ella está pidiendo, verlo. Ese es el deseo de eso. Entonces, yo por eso lo arreglé para enterrarlo hasta mañana, para ver si ella no siquiera lo mire la última vez. ¿El nombre de su pareja? K.P. Maciel Díaz. ¿Y cuál es el estado de él actualmente? ¿Qué le han dicho desde el hospital? Bueno, ella no reaccionaba, pero ya está reaccionada. Tiene unos golpes internos, pero dicen que ya está fuera de peligro. Entonces, ¿esto le da ánimo a usted para que pueda existir alguna posibilidad de que ella pueda venir y darle el último adiós a su hijo? ¿Y cuándo? Por medio de los medios que me van a ayudar a hacer la gestión, porque a veces no le quieren prestar a uno, pero ella quiere venir a ver al niño antes de que lo enterremos. Muy difícil toda la situación que está pasando en este momento, don Rolando. Obviamente acompañamos en su dolor. Ayer estuvimos en altas horas de la noche, sin embargo, trajeron un poco tarde el cuerpo. Sí, como lo llevamos a que lo arreglaran para que él aguante los dos días, siempre buscando la manera de que la mamá pueda verlo la última vez antes de enterrarlo. ¿De momento se tiene pensado que va a ser hasta mañana el entierro? Así es, mañana primeramente Dios lo permite y Dios los presta vidas para que la mamá esté con él en el entierro. ¿Ella iba con su pequeño a hacer unas citas médicas? Sí, iba a una cita al hospital de la escuela a cambiar la mangarita de la gastro y a ver que tenía otra cirugía pendiente. ¿Nunca se imaginaron que de esta forma iba a ser la última vez que quizás usted lo vio? Así es, y uno, bueno, cuando imaginar cosas así tan duras, porque él, tantos procedimientos que pasó en hospitales, operaciones y todo, y él ha aguantado todo. Y lo único como iba a aguantar ese accidente si fue demasiado fatal. Ayer dialogábamos con Don Trino, que es primo suyo, y nos decía que él desde pequeño estaba luchando contra la muerte y que lastimosamente de esta forma haya sido tan trágica. Pues sí, eso es lo más doloroso, porque él como ha luchado con los medicamentos, operaciones y todo, y nosotros ahí hemos estado con la fuerza que Dios los ha brindado y las ayudas que los han brindado, hay veces amistades, porque hay amistades que a veces lo apoyan a uno, porque la situación de nosotros con él era bien fuerte, los gastos, aparatos y cosas, porque él hasta su oxígeno tiene un montón de aparatos que teníamos que tener en casa para cuando él le pega sus convulsiones y todo eso, porque él le pega hasta ataques de convulsiones y todo. Muchas gracias, Don Héctor, y obviamente lamentamos verdad la pérdida y hemos hecho el acompañamiento desde ayer en altas horas de la noche que estuvimos, toda la colonia ha sido muy solidaria, hemos visto el apoyo ya a esta hora, pues Don Héctor usted había salido, estuvimos esperándolo y esta es la situación, compañeros, que ellos tienen a la espera de que pueda venir la mamá del pequeño y la pareja de Don Héctor para poder ser partícipe del sepultorio que le van a hacer al pequeño Nathan Jaciel Paguada Díaz, ya lo ha dicho Don Héctor, así que nosotros también vamos a estar movilizándonos a otros velatorios, al de Pedro Alfonso González Flores, también vamos a estar movilizándonos, que es un sector más retirado de acá de Juticalpa. Si no hay ninguna consulta desde la ciudad de Juticalpa, les informó Luis Gustavo Soto. Gracias Luis Gustavo Soto, es mucho el dolor que están viviendo estas familias en Olancho, pero vamos hasta otro lugar también con Ninro Jonathan Rubí en la cobertura de los velorios de las 10 personas que fallecieron en este accidente vial.